una serie de compositores que van en esa óptica en la diferencia entre un romanticismo como chopin y después de 50 de romántico como el de frank lee la epopeya y la gloria es el i, pero siento romántico es una epopeya patriótica por alguna manera decirle y en guerra es el tipo que lo mismo se saltaba una ventana el marido estaba ahí y si yo llevo el marido en vez de bajar a la cama bonito se conoce y salía con una rosa y después de la parte lanzaba una rosa a la chica y el marido que esta rosa rosa y yo se me le metí la calle y si dice eso por eso las octavas por eso un montón de cosas después la rosa que era que se le pongo a tirar bueno ese es chopin no es chupin es esa que se que se encantadora me entiende me entiende esa cosa ese cuento y no armas tu propio cuento entonces como que si te tiene que gustar mucho la música solamente solamente rubinstein que bueno un chuve pero un horowitz y así los que eres maestros de piano la música alemana beethoven son detalles que es muy importante que uno se meta dentro de todas esas cosas que tú dices y si no te metes de mí no es difícil después porque esto se puede encontrar la correlación con algo escrito por ejemplo con los románticos alemanes lee la obra alemana ahí está todo vas a encontrar esas cosas bellas que aparecen así entonces quiere leer una época a que escuchar un chope bueno lee las obras los poemas que había en esa época pero yo tengo un carro la gente tiene ganas de empezar a buscar correlaciones de una cosa y la otra me parece fantástico si eso le sirve para poder entender una obra de terminar como el caso de chome fantástico lo mismo puede suceder también con césar frank pero hay que a veces se puede pero no tiene que empezar a buscar la correlación de una cosa con la otra pero hay que a veces se puede pero no tiene que empezar a buscar la correlación de una cosa con la otra y principalmente la relación del espíritu tuyo con el espíritu que va a encontrar ahí y ahí capaz que empiecen a empezar a aparecer ciertos horizontes y vas a ver que schumann cuando se entienda esa poética que tiene schumann tranquila es como si fuera un mozart pero no un mozart sin malicia es de un mozart, un mozart con maliciosa, le gusta a la chica, borrachín, en fin, la vida tormentosa que conocemos pero es un schumann tranquilo vi una vida a su forma porque bueno, su cabeza en medio que empezó a ponerse a complicada y se entiende pero desde ese punto de vista él nunca abandonó ese espíritu schumanniano, por decirlo maliano aunque sí, en un momento también de obras profundas no sé, los noveletes, ¿no entiendes? o sea, te digo que es muy interesante tocar schumann muy interesante, al igual que schumann 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 son obras, son dos compositores que valen la pena yo creo que toda la música europea clásica vale la pena escucharla porque inclusive no estamos olvidando un poco de España no estamos olvidando un poco de España porque la España tiene grandes obras de pianistas de la joyesca, por ejemplo, es una cosa que... tocar la joyesca, normalmente es un desempeño pianístico yo algún día la joyesca toca, yo la he leído muchas veces pero no sé que me pasa que nunca termino de acabar de aprenderme la memoria de arriba y tocarla pero en algún momento me la voy a estudiar la voy a tocar bien de arriba o abajo y para mí sería, para mí sería un poste, por ejemplo y la tengo así fijada, ya tengo este programa la primera parte de la sonata encima del delí y la segunda es más egoísta sería una obra sería un concierto tremendo capaz que vamos a ver si puedo tocar el próximo año en el Teatro Colón si puedo tocar el Teatro Colón ese va a ser el programa sería lindo esa dos horas de cierta magnitud pero bueno, volviendo a lo que tú comentabas sí hay que ver como lo que tú dices está interesante y tú vas a ver la próxima vez vamos a hablar de Schumann pero con la partitura adelante vamos a buscar la Grenadian vamos a buscar la Fantasía y la Tocata que son dos cosas que son tres horas distintas la Tocata, la Tocata, la Opus 7 la Fantasía, la Opus 17 y la y como se llama esto y la Tocata, la Opus 16 porque después las otras cosas en mi criterio no es que sean obras menores mucho menos porque está en fin hay un montón de obras Por eso digamos que esas tres también van a estar buenas